Gracias por este día que nos has dado, gracias por que nos has permitido venir a ver a la señora alcalde. Bendicele que todos sus sueños se hagan realidad, bendice a su familia y que siempre los guardes y que nunca les falte nada, porque ellos son hijos tuyos y a los hijos tuyos tú siempre los guardes. Es lo mejor que me ha pasado.